bienvenidos a hormiga tv yo soy adolfo pestana y les cuento para promocionar el estreno de la película star wars revenge of the seat en su momento lucasfilm unió fuerzas con jendin tartakovsky animador responsable por samurai jack y el laboratorio de dexter para crear una serie animada enfocada en los eventos entre el segundo y el tercer episodio de la franquicia creada por george lucas conocida como clone wars ahora recientemente disney anunció que dicha caricatura llegará a su plataforma de streaming disney plus en pocos días a través de su cuenta oficial en twitter disney plus informó que star wars clones wars estará disponible en la plataforma de streaming a partir del próximo 6 de julio de 2022 la miniserie cuenta con tres temporadas con un total de 25 episodios en donde vemos algunos de los eventos que se llevaron a cabo durante la guerra de los clones con la redacción de césar burgos yo me despido hasta la próxima tú mientras tanto ve abajo comenta dale me gusta suscríbete y activa las notificaciones para que disfrutes de mucho más contenido acá en hormiga tv